Hola buenas, en este vídeo se hablará sobre el crecimiento de los microorganismos. Empezamos. En primer lugar, se podría definir al crecimiento de los microorganismos como el aumento del número de microorganismos a lo largo del tiempo. También otra definición algo más específica podría ser que el crecimiento microbiano es el aumento de la masa total de protoplasma de una población microbiana. Claro que, este crecimiento se puede enfocar de dos maneras diferentes. Se puede estudiar el crecimiento individual de cada célula, es decir, estudiar el proceso de desarrollo de una bacteria aislada. O bien, estudiar el incremento del número de células de una población. Este estudio es más global y a la vez más complejo ya que, se enfoca en el conjunto de bacterias que conforman la población. En general, en microbiología no se estudia el crecimiento individual de cada microorganismo, sino el de poblaciones enteras de microorganismos. Según la población de un cultivo microbiano, podemos distinguir en cultivos asincrónicos o sincrónicos. En un cultivo asincrónico los microorganismos se encuentran en un punto diferente del ciclo celular. Por consiguiente, en un momento determinado en un cultivo se encuentran células que acaban de dividirse, otras que están replicando su ADN, otras que están creciendo, otras que están iniciando la división celular, etc. Mientras que en un cultivo sincrónico todas las células se encuentran simultáneamente en la misma fase del crecimiento celular. Los cultivos sincrónicos son muy difíciles de mantener por lo que su importancia está principalmente ligada a los estudios básicos de biología microbiana. A la vez, podemos distinguir entre dos tipos de crecimiento, el crecimiento equilibrado y el crecimiento secundario. El crecimiento equilibrado es aquel en el que todos los parámetros del cultivo, y masa, número de células, cantidad de proteínas, de ADN, etc. evolucionan en paralelo, es decir, que evolucionan conjuntamente. El crecimiento equilibrado probablemente ocurra en muy contadas ocasiones en condiciones naturales. Por tanto, es principalmente un concepto de aplicación en el laboratorio. Sin embargo, es útil porque permite estudiar el crecimiento microorganismos. El crecimiento secundario por su parte es aquel en que los componentes no evolucionan de manera conjunta. Un ejemplo sería cuando la célula ha agotado nutrientes y forma esborrás, por lo tanto otros componentes aumentarán. Cuando está en fase de crecimiento, la célula crece progresivamente y se divide en dos células iguales. El crecimiento de una población de microorganismos ocurre de una manera exponencial. El crecimiento exponencial es una consecuencia del hecho de que cada célula se divide dando dos células hijas, las cuales al dividirse darán cada una dos células hijas, así es que en cada periodo de división la población se duplica. Para cuantificar el crecimiento de estas poblaciones de microorganismos se usan diferentes expresiones matemáticas. Las bacterias crecen siguiendo una progresión geométrica, ya que el aumento del número de las células, al irse duplicando, es una progresión geométrica de base 2. Esto provoca que haya una relación directa entre el número inicial de células, representado con una n sub cero, y el número final de células, representadas con una n, tras el número de generaciones que hayan ocurrido. El número de generaciones se representa con una n minúscula. De esta forma, se puede calcular el número de bacterias usando la ecuación siguiente. El tiempo que transcurre entre que la célula nace hasta que se duplica se denomina tiempo de generación, y se representa con la letra G. Se puede calcular con la siguiente fórmula, donde T es el tiempo de crecimiento exponencial y n minúscula, que como se ha dicho antes es el número de generaciones. Si conocemos número inicial de células y el número final de células, se puede calcular el número de generaciones, y conociendo el número de generaciones y el tiempo de crecimiento exponencial calculamos el tiempo de generación. Se puede observar que una misma fórmula puede tener diferentes expresiones que pueden facilitar el cálculo de los distintos parámetros. También otro parámetro útil para estos cálculos. Es el parámetro K, o también llamado velocidad de crecimiento. Este parámetro mide el número de generaciones por unidad de tiempo de crecimiento exponencial, y se puede calcular conociendo el número de generaciones que hayan ocurrido y el tiempo de crecimiento exponencial. Los tiempos de generación de bacterias creciendo en ambientes favorables pueden ser muy cortos. Si la bacteria crece en un medio líquido, las células que se producen en cada división continúan su vida independientemente en la mayoría de los casos, formando una suspensión de células libres. Cuando una célula aislada comienza a crecer sobre un substrato sólido, el resultado del crecimiento al cabo del tiempo es una colonia. Se denomina unidad formadora de colonia, UFC, a una célula viva y aislada que se encuentra en un substrato y en condiciones ambientales adecuadas y produce una colonia en un breve lapso de tiempo. Una UF también puede corresponder a más de una célula cuando éstas forman parte de grupos unidos fuertemente ya que cada grupo formará una sola colonia. Por último describiremos las distintas fases de crecimiento de los microorganismos, observando la curva de crecimiento bacteriano. En primer lugar, se observa la fase de latencia o también llamada fase de LAC. Durante esta fase las bacterias se adaptan a las condiciones de crecimiento. Es el periodo en el que las bacterias individuales están madurando y no tienen aún la posibilidad de dividirse. La fase de LAC representa un periodo de transición para los microorganismos cuando son transferidos a una nueva condición. En esta fase se producen las enzimas necesarias para que ellos puedan crecer en un nuevo medio ambiente. En esta fase no hay incremento de células, pero hay gran actividad metabólica, aumento en el tamaño individual de las células, en el contenido proteico, a ADN y peso seco de las células. A esta fase de LAC le sigue la fase exponencial o logarítmica, es un periodo caracterizado por la duplicación celular. El número de nuevas bacterias que aparecen por unidad de tiempo es proporcional a la población actual. Si el crecimiento no se limita, la duplicación continuará a un ritmo constante, por lo tanto el número de células de la población se duplica con cada periodo de tiempo consecutivo. Bajo condiciones apropiadas la velocidad de crecimiento es máxima. Las condiciones ambientales afectan la velocidad de crecimiento exponencial. Sin embargo, el crecimiento exponencial no puede continuar indefinidamente, porque el medio llega pronto al agotamiento de nutrientes mientras se acumulan los desechos. En tercer lugar está la fase estacionaria. Durante esta, la tasa de crecimiento disminuye como consecuencia del agotamiento de nutrientes y la acumulación de productos tóxicos. Esta fase se alcanza cuando las bacterias empiezan a agotar los recursos que están disponibles para ellas. Esta fase se caracteriza por un valor constante del número de bacterias a medida que la tasa de crecimiento de las bacterias se iguala con la tasa de muerte bacteriana. Y por último observamos la fase de muerte, en la cual se da una disminución progresiva del número de células viables ya que éstas se quedan sin nutrientes y mueren. Con el fin de no alargar demasiado el vídeo se finalizará aquí. Espero que haya sido de su agrado.